A las nueve y media de la mañana suenan las campanas de la Basílica del Santo Sepulcro. Es la fiesta de las fiestas, la Pascua de la Resurrección. Acompañado por los frailes de la custodia de Tierra Santa, el Cardenal Pierre Batista Pizzabala, patriarca latino de Jerusalén, entra en la Basílica para presidir la celebración de la Misa Solemne. Cristianos locales y pequeños grupos de peregrinos aguardan, obispos y sacerdotes concelebran con corazones agradecidos. Esta celebración es absolutamente única. Lo que aquí se proclama, la victoria de Cristo sobre la muerte, es un acontecimiento que realmente ocurrió en este lugar. El primer día de la semana, María Magdalena fue por la mañana a este sepulcro, cuando aún estaba oscuro y vio que la piedra había sido quitada del sepulcro. Este evangelio será proclamado nuevamente más tarde, durante la procesión alrededor del edículo. En su homilía, el patriarca abordó muchos puntos fundamentales de la Pascua de Jesús. Este acontecimiento que nos involucra transforma nuestro presente doloroso en una experiencia de vida como confianza en el amor del Padre. El Evangelio habla de la noche y de las tinieblas que, sin embargo, ya no asustan, porque están a punto de ceder ante la luz de la mañana que se avecina. Habla de una piedra poderosa pero volcada y que ya no encierra nada, de discípulos corriendo, de sábanas, signo de muerte, que ya no atan a nadie, de ojos que ven, de corazones que creen y de la Escritura que se revela al pleno entendimiento. Es un evangelio lleno de entusiasmo y de vida. Es una palabra de vida que todavía hoy nos llega y toca nuestro corazón. En este momento queremos expresar un agradecimiento particular al Santo Padre, quien con una hermosa carta nos ha invitado a ser antorchas encendidas en la noche. Pedimos y oramos para que se repita para nosotros aquel acontecimiento que cambió la vida de María Magdalena, de Pedro y de Juan, y luego de todos los demás discípulos, y después de ellos de muchos profetas y santos de todos los tiempos. Por eso en el Espíritu del Resucitado queremos ser levadura, que haga fermentar toda la masa, antorchas encendidas en la noche y semillas de bien en una tierra desgarrada por los conflictos. El pequeño remanente que no cede, no retrocede, sino que con entusiasmo y coraje, habiendo vencido todo temor, lo precede. En Galilea, en nuestras casas, en nuestras iglesias, donde el hombre está solo o perdido, queremos ir allí para decir una vez más que el Señor nos ha visitado, lo hemos visto. El Resucitado todavía está aquí, entre nosotros, y nos precede en todas partes, y nos espera, concluyó el Patriarca. Luego, en procesión, a lo largo del recorrido de la Basílica, se canta el Evangelio Pascual en las cuatro versiones de los cuatro evangelistas, como si quisieran extender su inconmesurable riqueza en todas las dimensiones posibles, para que el acontecimiento que salva la vida del hombre y del mundo, desde el lugar de la resurrección, llegue a todos los confines de la tierra. Amén. 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 Amén.